Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por ver este video. A veces existen películas que no son muy conocidas, que no son grandes producciones de Hollywood, pero que a veces las vemos simplemente porque alguien nos dijo que era muy buena, porque alguien nos la recomendó. Bueno, si estás viendo este video, si eres mi seguidor o si caíste aquí por casualidad, esta es una de esas películas. Desde ahora le voy a decir, yo le doy 5 estrellas y si quieres saber por qué es que me gustó tanto esta película, quédate a ver este video. Aquafina, que está extraordinaria en esta película, interpreta a una mujer joven que es muy apegada a su nai nai que vive en China, Aquafina vive en los Estados Unidos, y que de pronto se entera de que su abuela se va a morir. Ha sido diagnosticada con cárcer y le queda 3 o 4 meses de vida. Pero eso no es lo más interesante. Lo más interesante es que cuando ella va a China, se entera que toda su familia, colectivamente, han decidido no decirle a su abuela que se va a morir, a ella misma no le van a decir que se van a morir. Ya han fabricado una historia que otro de sus nietos se va a casar y que están yendo a China simplemente para juntarse todos y poder despedirse sin que ella misma sepa que se va a morir. Lo más extraordinario e interesante para mí de esta película fue ver una sociedad en que las costumbres emocionales son muy diferentes a las costumbres de esta parte del mundo. No estoy hablando de costumbres físicas, de cómo se saluda o cosas así. Estoy hablando de costumbres emocionales. Yo les voy a contar algo que siempre les he dicho. Yo soy del peruano, viví en el Perú hasta los 19 años y hoy en día tengo 42. Más de la mitad de mi vida la he pasado en los Estados Unidos que en el Perú. Y les puedo decir de que hay cosas que me hacen peruano y que nunca se me van a quitar, voy a morir así. Pero al mismo tiempo, en mi vida cotidiana, yo me doy cuenta que tengo costumbres, costumbres emocionales que ya no son tan peruanas, que son bastante grindas, que me puedo dar mucho más cuenta cuando voy al Perú y visito a familiares. Me doy cuenta no solamente de la forma en que yo actúo ante grupos de familia y ante grupos de peruanos en el Perú, sino me doy cuenta también de las reacciones que ellos tienen hacia mí. Y quizás eso fue lo que me pareció tan extraordinario y tan cercano a mí de la película, que Acuafina interpreta a una mujer que vino muy de niña a los Estados Unidos y que regresa a China y tiene que encontrarse con toda una realidad. Y vuelvo a decir, a recalcar, vuelve a encontrarse con costumbres emocionales muy diferentes a las que ella ha crecido en este país. Y quizás es por eso que yo estoy recomendando tanto esta película, porque la perspectiva de Acuafina de Billy en la película me pareció interesantísima, me llegó. Es como el arte, ¿no? Y como yo siempre digo, el arte es algo que a algunos les pega y a algunos no les pega. Algunos van a una galería de arte, ven una pintura y no significa nada, mientras que otras personas van a la misma galería y pueden llorar viendo la misma pintura. El arte es así, les toca a algunos de una forma diferente y a otros de otra forma. Obviamente la cultura oriental que se grafica en la película es muy diferente a la cultura de este lado del mundo. Hay partes que son muy graciosas. Hay partes en las cuales... Yo estoy seguro que si esta película se viera en China, hay partes de que ellos no se reirían y nosotros sí nos reímos. Y eso es lo que hace la diferencia cultural y lo que hace para mí tan rica e interesante esta película. Hay una parte que están enterrando a su abuela y entonces empiezan a inclinar, a Bao, como se dice en inglés, perdónenme, yo no me acuerdo la palabra en español. Eso, Bao, agacharse. Y lo hacen como cinco veces. Y la cámara está pegando ahí. Y cuando llegan al segundo Bao en que Acuafina, la actriz, se está mirando alrededor, ¿por qué siguen haciendo bowing? En la sala entera empezó a reírse. Como vuelvo a decir, de esta parte del mundo nos parece extraño que sigan haciendo así ante la tumba de la abuela. Mientras que otras personas, quizás en China, lo ven como algo muy normal. Hay una parte... Bueno, en realidad son dos partes que me encantaron de la película. Hay una parte en que el tío le está explicando a Billy que no le van a decir a su abuela que se va a morir. Y Billy no puede entender cómo es que no le van a decir a su abuela y le pregunta a su papá, ¿cómo se dice ilegal en chino? O sea, eso es ilegal. ¿Cómo no le vas a decir que se va a morir a una persona? Eso es ilegal. Y hay otra parte que me gustó mucho en que el tío le explica a Billy un poco frustrado por lo que ella no entiende, porque es que no le quieren decir, en la que él le dice a ella, le dice, ¿tú le quieres decir a tu abuela que se va a morir? Porque así tú no tienes que cargar con el peso de esa noticia. Porque entonces ella va a tener que cargar con el peso lo que quiere hacer con su vida en estos meses por ella sola. Ella va a tener que cargar con el peso de su muerte por ella sola. Así es como hacen las cosas en tu lado del mundo. En nuestro lado del mundo, dice él, todos cargamos con esa noticia. No es solamente una persona. Toda la familia carga con esa noticia. Y si nosotros, dice el tío, tenemos que cargar con la pena de esa noticia, entonces nosotros la cargamos. No le vamos a dar ese dolor a ella. Nosotros vamos a cargar el dolor. Y lo dice de una forma, ojalá que lo haya expresado de la forma en la cual él lo dijo y me hizo llegar a mí, en la cual hace sentido. Quiero decir una cosa. Yo no estoy juzgando que tienes que decirle o no decirle a una persona cuando se va a morir. Es más, si me preguntan personalmente, yo creo que deberían decirle a una persona cuando se va a morir. Pero eso es lo que hace el arte. Eso es por lo cual me parece tan extraordinario este tipo de películas. Porque así tú no estés de acuerdo en tu vida personal por qué es que tú harías cosas de una forma diferente, por un segundo, por unos minutos, puedes llegar a entender por qué otras personas piensan diferente que tú y no juzgas. Entiendes por qué ellos piensan diferente que tú. Yo no pienso así. Como les vuelvo a repetir, yo pienso, yo soy más del lado, de este lado del mundo en que piensan que si alguien se va a morir se lo tienen que decir. Pero por esos segundos, que por eso dije que ojalá haya podido expresarle la forma en que él lo hizo, puedo llegar a entender por qué desde su perspectiva del mundo él no se lo quiere decir. Puedo llegarlo a entender. O sea, puedo entender. Eso es lo maravilloso, lo increíble del arte que nos puede hacer entender cosas que en nuestra racionalidad y en nuestro condicionamiento del que hemos crecido podemos entenderlo, podemos sentirlo, podemos entender y abrazar otro tipo de personas que piensan diferente a nosotros. No les voy a dar spoilers del final porque de corazón les digo me parece uno de los mejores finales de la historia del cine. O sea, el final, y me estoy refiriendo a los últimos cinco segundos de la película, es un tipo de final que es como que está ahí y si la entendiste, la entendiste. Si la agarraste, la agarraste. Si no la agarraste, no la agarraste. Y está bien. No la tienes que agarrar. No tienes que estar de acuerdo. Es un tipo de final maravilloso. Es como que te la tiran la piedra y el que quiere, agárrela. El que quiere agarrar la piedra, agárrela. Y si no la agarraste, está bien. Pero ahí la tiro. Yo la agarré. Y si la agarras, ojalá la agarras, ojalá la agarras el final porque me pareció uno de los finales y me estoy refiriendo a los cinco últimos segundos de la película antes de que salgan los créditos. Es uno de los finales más maravillosos que he visto en la historia del cine. Me llegó. Me llegó esta película muchísimo y por eso es que le dije cinco estrellas desde un principio y por eso es que les vuelvo a decir hay películas en la vida que no las vemos porque son grandes producciones. Simplemente las vemos porque alguien nos dijo oye, vean esta película, es muy buena. Ojalá que esta sea esa película para usted. Ojalá que vea esta película simplemente porque a lo mejor yo se la recomendé o porque le dio curiosidad. Es una muy, muy buena película. Muy excelente. El final me pareció excelente. Así que no tengo más palabras para recomendarle. Vayan a ver The Farewell La Despedida. Me imagino que se traducirá. Es una traducción literaria. Muy, 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 muy buena película. Y hasta aquí llegó este video. Si les gustó, por favor, háganle un like. Síganme en mi canal de YouTube y en mi cuenta de Instagram. Y nos vemos hasta el próximo video. Chao. Cuídense. Chao. Gracias por ver el video.